El Borting Court Apartment Hotel, situado en Christchurch, ofrece una piscina al aire libre, un restaurante y estudios y apartamentos luminosos. Se encuentra a 5 minutos a pie de la playa de Borting y dispone de conexión wifi gratuita. Todos los apartamentos cuentan con zona de cocina, armario y zona de estar con televisión por cable. Los estudios, de planta abierta, tienen vistas a los jardines. El Borting Court Apartment Hotel alberga un bar y una terraza. A 10 minutos a pie hay muchos otros bares y restaurantes. El Borting Court está a 3 minutos en coche de Campo de Golf de Rockley y a 15 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Grand Play Avance. Ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.